¡Viva Machado! ¡Metrolladora! ¡Por la izquierda y rodeadla! Yuri rodea por la izquierda con Boris y colócate detrás de esa ametrolladora. ¡Cubridme! ¡Viva! 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 ¡Apantar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Seguh, ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!